Hola chicas, bienvenidas al canal una vez más. Si es la primera vez que pasas por este canal te invito a que te suscribas y también a que me sigas por mis redes sociales que en la cajita de información te dejo todos los enlaces. El video de hoy es un video que me pidieron bastante y se trata de mi rutina de productos de maquillaje facial. Hoy les voy a enseñar cuáles son los productos que utilizo, ya sea primer, base, contorno, rubor, iluminador, etc. En qué orden lo hago y cuáles son los que más me gustan, cuáles son los que recomiendo. Así que si tienen ganas de saber cómo es mi rutina, quédense ahí. Una vez que tengo la piel limpia, hidratada, tonificada, el primer paso para prepararla va a ser aplicar un primer. En este caso estoy utilizando un aceitito de Farsali, solo unas gotitas pongo. Normalmente uso otros primer, pero como hoy voy a ponerme una base pesada. Voy a usar este aceitito. Y este lo pongo incluso en la zona de las ojeras. Una vez que lo termino de aplicar lo voy a dejar que se absorba un poquito y después vamos a pasar a las precorrecciones. Una vez que se absorbió un poquito voy a estar utilizando este primer que es el Step One de Make Up For Ever para disimular la zona de los poros. Este primer lo aplico a toquecitos para rellenar esa zona de poros. A veces también pongo un primer matificante en la nariz o el mismo primer en toda la cara, depende de la base que vaya a usar. Ahora, los días que mis ojeras están muy oscuras aplico un corrector color durazno en la zona más oscura. No siempre las tengo tantas oscuras, pero cuando dormí mal o simplemente estoy muy ojerosa, me pongo un precorrector para que no se note tanto. Ya de por sí yo las tengo bastante hundidas, así que siempre se me ve sombra en esa zona. El próximo paso es la base. El día de hoy voy a estar utilizando esta de Kat Von D. Y cuando la uso de diario, me gusta mezclarla con unas gotitas de Duraline de Inglot para hacerla un poquito más fluida y más ligerita porque esta base es súper cubriente. La voy aplicando con puntitos. Me gusta hacer primero esta parte y después la frente. Y la difumina. Esta base se trabaja bien con brocha y con esponja, pero para un look más de diario me gusta hacerlo con esponja para que la cobertura que quede sea más suave, más natural. Después de que difumine la parte del rostro, lo hago con la frente. Tienen que tener cuidado de llevar la base bien hasta el nacimiento del pelo. Así no se les vea un efecto máscara. Y una vez que termine, lo que voy a hacer es repasar los lugares donde necesite un poco más de cobertura. Esta base es muy cubriente, pero con el Duraline pierde ese poder de cobertura. Se hace muchísimo más liviano. Por eso en algunas zonas necesito un poquito de ayuda extra. Y el corrector lo aplico como un triángulo invertido. De esta manera. Primero pongo el corrector que me va a ayudar a neutralizar. O mejor dicho a corregir. Y después encima pongo uno que me ayude a iluminar. Pero primero voy a difuminar este. Ahora con un corrector más claro que en este caso es el Shape Tape de Tarte. Lo que hago es aplicar un poquito en esta parte. Que es donde más iluminación me hace falta. Y apenita en el puente de la nariz. Este corrector lo que me ayuda es a dar luz. Y además tiene una cobertura increíble. Y dura muchísimas horas. Así que lo que hace también es sellarme el corrector que utiliza abajo. El próximo paso va a ser utilizar polvos translúcidos. En este caso estoy utilizando los de Kat Von D. Y lo que hago es aplicarlo como toquecitos. Sobre todo en la zona de la ojera que es la que necesito sellar. En el caso de hoy voy a usar contornos en polvo. Pero si lo hiciera en crema, si utilizaría productos en crema, los aplicaría antes de sellar con polvo. Para hacer el contorno voy a utilizar esta paleta de Kat Von D. Que es la Shade Unlight. Y el primer tono que voy a utilizar es el tono más frío de la paleta. Que es este marrón. Y este lo voy a utilizar para hacer contorno. El contorno va desde el lobelito este de la oreja, en línea hasta la boca. Debajo del huesito del pómulo. Recuerden que al hacer contorno lo que estamos buscando es ocultar al utilizar un color oscuro. Entonces al aplicarlo en esta zona va a dar la sensación de que la cara es más delgada. Y también voy a aplicar un poquito en la papada. Ahora con una brochita más grande voy a usar este color que es más cálido. Y lo que voy a hacer es broncear. El rostro. Voy a aplicar un poquito en el enlacimiento del pelo. Y por último voy a hacer una mezcla entre estos dos colores para contornear la nariz. Primero pongo en la parte de abajo para darle la ilusión de que está más levantada. Y después voy a sombrear los laterales. Ahora lo que voy a hacer es tomar una combinación de estos colores más claros. Un poquito nada más. Y voy a limpiar un poco esta zona. Para que no den la impresión de que tengo barba. Cuando ustedes se pasan del contorno. Esa sombra parece que fuera barba. Así que es importante también limpiar. Ahora llegó el momento del iluminador. Y para eso voy a usar una brochita de abanico que la voy a humedecer un poquito con un fijador. Y voy a estar utilizando una mezcla entre este tono y este. A mí me gustan los colores. El iluminador bien bien marcado. Y lo voy a aplicar en la zona alta de los pómulos. Difuminando bien para que no quede como una línea recta. Sino que se vea como la iluminación más difuminada. También voy a aplicar un poquito en la zona del arco de cupido. Y con el dedo voy a aplicar en la punta de la nariz. El siguiente paso es al rubor. Yo estoy utilizando Coraline de NYX Cosmetics. Y lo que voy a hacer es llevarlo en la zona de las manzanitas. Tienen que calcular más o menos que les quede un dedo de separación entre la nariz y la zona que van a aplicar el rubor. Y en el caso de mi forma de rostro lo que hago es aplicarlo en la manzanita y difuminarlo hacia atrás en forma ascendente. Muchas personas sonríen para aplicarlo. Pero tienen que tener en cuenta que al dejar de sonreír eso cae y el rubor nos va a quedar abajo. Y por último para finalizar con todo este maquillaje, con toda la preparación de la piel. Lo que utilizo es fijador. Estoy utilizando este de MAC que es mi favorito. Lo que hago es aplicarlo una vez, dejar que se seque y aplicarlo una segunda vez. Esto es lo que va a ayudar es que la piel se vea mucho más fresca y que no quede para nada cartonada por el polvo. Así es como queda todo terminado. Es como que la cara se ve con un brillo natural. Se ve saludable. Así es como me gusta llevar la base. A veces no me gustan las bases que son muy cargadas, muy pesadas, ni muy cubrientes. Prefiero que se noten un poco las imperfecciones y no que parezca que tengo una capa terrible de maquillaje. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido esta demostración de cómo aplico los productos faciales de maquillaje. Cuéntenme cuál es la rutina, qué productos utilizan y si tienen algunos para recomendarme, háganlo porque a mí me encanta leerlas. Les mando un beso enorme. Muchas gracias por haber dedicado un ratito de su tiempo y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chau, chau. Gracias.